¿Cuándo se va a terminar este sufrimiento que no me deja respirar? Si pudiera verte te diría que no quiero verte más, ya no quiero verte más También aprovecho y te pido perdón, si mi cariño fue muy intenso De tu parte me diste lo peor, hoy quemo tus fotos a fuego lento Y aunque todo eso no quiera decir que ya no te ame más Se quebró lo nuestro y es un sufrimiento que quiero evitar Mientras tanto me pregunto ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a terminar este sufrimiento que no me deja respirar? Si pudiera verte te diría que no quiero verte más, ya no quiero verte más También aprovecho y te pido perdón, si mi cariño fue muy intenso De tu parte me diste lo peor, hoy quemo tus fotos a fuego lento Y aunque todo eso no quiera decir que ya no te ame más Se quebró lo nuestro y es un sufrimiento que quiero evitar Que el amor pudiera devolvernos ese fuego Que hacía que nos quememos en la cama cuando mi cuerpo se rende ante el placer de tu juego Pero no sé que quiero, me perdí en el camino, quiero verte de nuevo Pero si yo no puedo, seguir como si nada con mi orgullo en el suelo Y aunque ella no esté conmigo, mami de ti no me olvido Que sigo pensándote noche y día, me siento perdido Y aunque estoy tratando de aguantar el peso para que tu corazón sea mío Ya no le encuentro sentido, no soporto este vacío Con vos ya perdí desde el día cero Como un aprendiz, salud no es tu ego No sé cómo voy a aguantar ¿Quién quiso más al final? Cuando se va a terminar Este sufrimiento que no me deja respirar Si pudiera verte te diría que no quiero verte más Ya no quiero verte más También aprovecho y te pido perdón Si mi cariño fue muy intenso De tu parte me diste lo peor Hoy quemó tus fotos a fuego lejos Aunque todo eso no quiera decir que ella no te ame más Se quebró lo nuestro, ya es un sufrimiento que quiero evitar ¡Gracias! ¡Gracias!